La vacuna del papiloma humano premia en el cáncer de cuello uterino. Los vacunadores son personas capacitadas y tienen los suministros que entrega el ministerio para aplicar de forma gratuita a la población de 9 a 17 años. En el departamento de Antioquia estamos haciendo un trabajo de relanzamiento de la vacuna, de una educación, de una socialización de los beneficios de la vacuna para que nuevamente sea bien aceptada por la población, sea reclamada en los servicios de vacunación, no solamente en los particulares, sino en los que gratis estamos entregando esta vacuna porque gratis nos la da el ministerio. Hasta el mes de junio de este año se han aplicado 936 mil dosis de vacunas en Antioquia. En el departamento de Antioquia tenemos más o menos cada año nueve casos por cada 100 mil niñas o mujeres mayores de 15 años que sufren de cáncer de cuello uterino. Ese cáncer generalmente pasa cuando tenemos ya más edades, 30, 35 y más años. Las autoridades de salud invitan a todas las mujeres y niñas para que se apliquen la vacuna con tiempo. Se deben aplicar tres dosis para que realmente sea eficaz. Esta es una vacuna preventiva, lo ideal es aplicarla antes de iniciar la vida sexual o antes de ser contagiada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!